We, 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 we Oh, yeah, yeah Here to make it Oh, no, no, yeah I'm not in my fault so Except to me and my soul Tenho medo de me trigar a toda Quiero ser hombre que no te magoa Yo ya te gasto mucho mal Preciso tu mambo ni no mal Y ganas con tu sorriso Yo ya estoy a ficar confuso Es que no es normal de estar de ti así Es que no es normal de amar te tanto así Es que no es normal de estar de ti así Es que no es normal de estar de ti así esto pone su fe ti so tonon 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 tonfa tonon tonon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!